Escuchamos como todas las semanas con mucha atención la reflexión del padre Roberto Pini desde la parroquia Virgen de Itatí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos. Espero que hayas tenido una buena semana y hayas celebrado muy bien junto a tus seres queridos el Día del Amigo. Comparto con vos en esta reflexión los cinco puntos del decálogo que comenzamos la vez pasada acerca de las condiciones que se tienen que dar para el diálogo. No hay diálogo sin libertad. Para vivir el diálogo tenemos que ser libres en relación a nosotros mismos, dispuestos a ponernos en cuestión, libre en relación a los demás, rechazando los condicionamientos y los miedos que a veces ellos nos imponen, libres para obedecer sólo a la verdad que nos hace libres. No hay diálogo sin perdón. Quien quiere dialogar debe liberar la mente y el corazón de todo resentimiento por las heridas recibidas. Haciendo memoria, el corazón tiene que ser purificado con la demanda y la ofrenda del perdón. No hay diálogo sin conocimiento. La ignorancia del otro, de su cultura, de su mundo vital, hace que no nos sentemos a dialogar desde la verdad. No hay diálogo sin responsabilidad. Quien dialoga no deberá nunca olvidar la red de relaciones humanas de donde procede y hacia la cual es responsable. El diálogo no elimina, sino que aumenta el sentido de responsabilidad que cada uno debe tener en relación al bien común, de acuerdo con su vocación y su misión en la vida. No hay diálogo sin ser fieles a la verdad. Quien no quiere compartir sus propias razones para vivir, creer, esperar, amar, quien no tiene pasión por la verdad y no es fiel a su identidad más profunda, nunca será capaz de dialogar. En el diálogo, el corazón se abre a quien es la verdad, el Dios viviente que viene a habitar en aquellos que dialogando con Él acogen su amor. Y recordemos siempre que el diálogo tiene que buscar la verdad, pero la verdad siempre tiene que ser vivida y dicha en la caridad. Voy a invocar la bendición de Dios sobre vos. Que nuestro Señor Jesucristo camine delante de vos para guiarte, tras tuyo para protegerte, esté a tu izquierda y derecha para sostenerte, dentro de ti para fortalecerte, poniendo en ti su mirada, te conserve a vos y a toda tu familia, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.